No me voy a arrepentir cuando te mire tan feliz Cuando se haya secado el llanto aunque no seas para mí Sé que vas a estar muy bien y yo siempre te querré Y aunque me duela el corazón, esto es lo que debo hacer Dejarte ir, eso es lo que debo hacer Para no hacernos sufrir y valorarnos otra vez Pues no se puede seguir más con esta pareja Tú no me quieres y siempre me das la espalda Y aunque quisiera, esto no va a funcionar Y ya le sentimiento, bruno de ti Y dejarte ir, eso es lo que debo hacer Para no hacernos sufrir y valorarnos otra vez Pues no se puede seguir más con esta pareja Tú no me quieres y siempre me das la espalda Y aunque quisiera, esto no va a funcionar Y aunque quisiera, esto no va a funcionar Adiós amor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.